Hola, yo soy Pinteresita Creadora y hoy vamos a hacer una diadema con Foamy inspirada en la película de Disney Encanto. Para empezar, descarga los moldes que podrás encontrar en la descripción del video. Ahora, con ayuda de una caja de cereal vacía, pega uno a uno los moldes en la parte trasera y cortalos por la orilla. Con esto estaríamos creando los moldes para cada una de las decoraciones que incluiremos en este accesorio. De manera que podremos hacer varias diademas en un solo proceso. Para las flores, corta tanto la figura de afuera como el círculo del centro, para poder hacerlo de un color diferente a la flor, cuando las estemos armando. También corta la figura de la hoja. Ahora, toma distintos colores de Foamy brillante y utiliza cada color para una flor. Necesitarás dos flores de cada una por diadema que estés haciendo. Dibuja la silueta de éstas en la parte de atrás del Foamy y cortalas por la orilla. Realiza el mismo proceso para las hojas en Foamy verde. No importa si no tienes el mismo tono de verde. Usa los que tengas ya que el colorido de las figuras es lo que dará vida a la diadema. Corta el molde de rectángulo en Foamy no brillante rojo. Corta. Este será el letrero del nombre de la película que pondremos sobre el molde. Una vez tengas todas cortadas, procede a cortar los centros de las flores en Foamy blanco brillante. Y pégalo a todas en el centro para completar las figuras. Toma un trozo azul de Foamy brillante y en la parte trasera utiliza el molde de círculo que estaba entre los imprimibles. Y dibuja cuatro de éste por cada diadema que estés haciendo. Estas serán las orejas. Córtalos y tenlos listos para utilizar cuando las estemos armando. Luego toma un trozo de Foamy celeste brillante y en la parte trasera dibuja las dos partes del moño que le colocaremos al diadema y córtalos. Necesitarás una figura de cada una de las partes del moño por cada diadema que vayas a crear. Ahora toma un trozo de flotador de piscina. De los redondos y con una cuchilla corta piezas de alrededor de un centímetro y medio de grosor. Estos los estaremos utilizando para colocar como relleno de las orejas. Vas a necesitar dos de éstas por cada diadema que estés haciendo. Empecemos a armar las orejas. Toma dos círculos de los azules que cortamos y coloca silicón caliente en la mitad de éste para pegar las partes no brillantes. De éstas, una contra otra. Haz presión para que no queden abultadas las uniones. Introduce una parte del flotador entre los dos círculos y termina de pegar el resto de los círculos con más silicón caliente. Repite esto con los otros círculos ya que necesitarás dos orejas por cada diadema. Ahora creemos los moños. Toma la parte larga del moño y colocando silicón caliente en las puntas, pégalas en el centro en la parte opaca de éste. Luego que estén bien asegurados, toma la parte corta del moño y colócala debajo de ésta que acabamos de pegar y realiza presión en el centro para que no se abulte. Ahora cortemos el texto del rectángulo rojo. Toma el texto que dice encanto y cortando letra por letra colócalo sobre un trozo de fumí brillante dorado y recórtala. Una vez cortadas con silicón frío, pégalas en el rectángulo y si sobra mucho espacio del rectángulo rojo puedes recortar un poco las orillas para dejarlo justo para las letras. Ahora toma una diadema base delgada y de un trozo de fieltro rojo cortemos tiras de alrededor de un centímetro o centímetro y medio de ancho. Corta las suficientes tiras ya que éstas las estaremos usando para forrar las diademas. Para realizar el forro, toma la diadema, coloca un poco de silicón caliente en forma de zigzag en un lado de la tira de fieltro y empieza a pegarla desde una punta de la diadema. Y continúe enrollándolo sobre esta. Coloca silicón caliente a lo largo de todo el fieltro hasta llegar al otro extremo de esta. Asegúrate que las puntas de la diadema queden cubiertas con fieltro para que no las timen al colocarlas en la cabeza. También realiza presión conforme pegues el fieltro en la diadema base para que no quede muy abultada la cobertura. Realiza el proceso con todas las diademas que servirán de base para las que estés creando. Ahora armemos las diademas. Toma una diadema forrada de rojo y coloca una oreja de las que armamos de cada lado de esta. Procura que queden separadas por alrededor de 8 centímetros de distancia horizontal. Coloca silicón caliente en la parte en donde traspasa la diadema la oreja. Para ambas y espera que éstas peguen bien. Toma un moño y coloca silicón caliente en la parte media inferior de éste. Pégalo a la diadema. Luego coloca un poco de silicón caliente en los lados del moño para que se pegue a las orejas. Una vez teniéndola de esta forma toma las flores que hicimos. Son cinco tipos de flores. Debes tener dos de cada una para poner una en cada oreja. También toma cuatro de las hojas para colocar dos en cada oreja. Pégalas con un poco de silicón caliente esparcidas en las orejas. Trata que contrasten los colores de las flores para que le dé vitosidad a éste. Es mejor si lo primero que colocas son las hojas. Así las flores quedarán intercaladas sobre éstas. Toma un rectángulo de los que dicen canto y con silicón caliente pégalo un poco torcido al moño de la diadema. Como último detalle toma un lazo decorativo delgado y pégalo con silicón caliente en la orilla de las orejas. Y ahí la tienes, una bella de adema inspirada en canto la película de Disney. Si te gustó el video dale like y sigue al canal para no perderte ninguna de nuestras creaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!